¿Está seguro que no? ¿Qué es eso? ¿Es un patrón? Joder, si es un patrón. No sé quién es, el de la foto. ¿Qué es esto? Jamás. No, es Fatah. Fatah, sí. Fatah. Fatah, sí. ¿Qué? Fatah. Este hombre se mató durante el intercambio. Ah, es su padre. Sí. Durante el intercambio. El intercambio. Porque vivimos en el intercambio.